Así como el que no quiere, te deja querer Te deja querer, así como el que no quiere te deja querer A veces dices que sí, y a veces dices que no, que no puede ser Que no puede ser, y me tienes esperando No sé por qué y hasta cuándo, no sé por qué y hasta cuándo Que te aclare de una vez Déjate de tontería y aclárate de una vez Y aclárate de una vez, que no se está cansando Y no hay tiempo que perder Así como el que no quiere, me quiere tener Me quiere tener Así como el que no quiere, me quiere tener A veces dices que sí, y a veces dices que no, que vamos a hacer Que vamos a hacer Y yo que me estoy cansando, lo estoy pensando y pensando Lo estoy pensando y pensando Si querés ser mi querer Déjate de tontería y aclárate de una vez Y aclárate de una vez, que no se está cansando Y no hay tiempo que perder Así como el que no quiere, ya no hay más que hablar Ya no hay más que hablar Así como el que no quiere, ya no hay más que hablar A veces dices que sí, y a veces dices que no, que no puedes más Que no puedes más Pero una margarita se está quedando sequita Se está quedando sequita Y la quita de esperar Déjate de tontería Y aclárate de una vez Y aclárate de una vez Que no se está cansando Y no hay tiempo que perder Así como el que no quiere, ya no hay más que hablar Así como el que no quiere, ya no hay más que hablar A veces dices que sí, y a veces dices que no No lo pienses más No lo pienses más Pobre de la margarita Cansada y aburridita Cansada y aburridita Y todita de soja Déjate de tontería Y aclárate de una vez Y aclárate de una vez Que no se está cansando Y no hay tiempo que perder Gracias por ver el video